Mi nombre es Esteban Pérez, voy a ser el director de la obra de la heredia, nuestro proyecto en la ceja, que ya después de completar todos los hitos previos podemos dar inicio a la construcción del proyecto. Como pueden ver, pues ya estamos arrancando con todas las actividades en la obra, estamos haciendo todo el retiro de la grama, estamos empezando a mover la tierra. Esto nos tiene muy, muy contentos porque para nosotros es muy importante poder empezar a ejecutar este maravilloso proyecto para poder hacer realidad todos los sueños de muchas familias acá en el municipio de la ceja. Próximamente estaremos interviniendo otras zonas diferentes del proyecto, estaremos dando inicio a toda la actividad de fundaciones con los pilotes y ya así van a empezar a ver posteriormente a esto toda la ejecución de la estructura de los apartamentos. Les agradecemos a todos por confiar en nosotros, en Context esperamos hacer un gran proyecto para ustedes y que puedan cumplir muchísimos sueños acá con nosotros. Gracias.